Bueno, otro tipo, otro dato curioso acerca de la historia, me gusta muchísimo la historia también y relacionándola lógicamente con mi oficio que sería la cocina, sería la historia o una de las versiones de la historia del origen de la salsa bechamel. A ver, esta historia la narra Mark Kuhn-Lansky en un libro que se llama El bacalao y cuenta que para más o menos finales del siglo XIX, había un conde que tenía una flota muy grande de pesca de bacalao en el Atlántico Norte, que era el conde de Bechamel, y que tenía una flota bastante importante que pescaba bacalao, lo salaban y lo secaban en la península de Terranova o en las zonas más nortes del planeta, en lo que sería Inglaterra o todas esas zonas, y después lo traían a Francia para comercializarlo durante la cuaresma, porque era el alimento emblema prácticamente de lo que sería la cuaresma. Todo eso mucho tiempo después de que al parecer los vascos fuesen los primeros en pescar, salar y secar el bacalao y traerlo aquí a Europa. ¿Y qué pasó? Resulta que para esa época cuando aparecen los motores de vapor, los barcos también empiezan a navegar con motores de vapor, y entonces claro los viajes se hacen muchísimo más cortos, ya no se transportaban a vela, y entonces se lograba poder conservar directamente el pescado recién pescado en unas cámaras, que eran como los prototipos de lo que hoy en día son los refrigeradores, en donde ponían unos ventiladores bastante grandes con unos trozos de hielo que enfriaban una recámara, y donde podían congelar el pescado y transportarlo prácticamente fresco hasta Europa. Y entonces con el auge de ese nuevo producto, de ese bacalao fresco, se habría caído muchísimo el consumo del bacalao salado, y este conde, preocupado un poco por todo ese excedente de bacalao que tenía, habría pedido a su cocinero, el cocinero que tenía, que desarrollase una receta especial y que fuese al mismo tiempo fácil de preparar para la gente, en la que se promocionase ese pescado, el bacalao que él vendía, que era el bacalao salado. Y entonces ese cocinero se basaría en otra salsa que ya se cocinaba, de la que se tiene noticias de la Edad Media, en la que se infusionaba la nata con algunas especias y demás, y se basaría sencillamente en esa salsa para después crear, ligando una leche infusionada con romero, con tomillo, con clavo y demás, con un rux claro, para lograr una salsa similar, una salsa blanca, además aromatizada, aparte de con todos esos ingredientes, también clásicamente con las nueces moscadas. Y elaboraría un plato que sería prácticamente un bacalao en una salsa bechamel, y que daría origen, pues lógicamente, a esa salsa como la conocemos hoy en día también. Otro dato interesante de la historia de la cocina.